Porque eso es lo mejor de tu abrazo Me dice que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándome tanto Puedo borrar el mar a la calle Quizás para ti es muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo, sufrir Ahora digo el corazón que te olvide Dice, intenta tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si más olvidaste de mi amor Porque yo no puedo Porque yo sé que jamás puedo olvidarte Será muy difícil para mí acostumbrarme Al irme sin ti Como te olvido Intentar lo tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!